Hemos llegado al miércoles y eso significa que tenemos que saber qué se maneja en la agenda de nuestros sitios, pero para eso está el señor Jorge Salomón. Y luego de las PASO digo, ¿qué tenemos como información? Jorge, buenas tardes. Buenas tardes, Diego, un saludo cordial para toda la audiencia de la 99. Estaba mirando ahí la transmisión que hice con Nico. Sí. Y bastante bien, una cosa es estar acá y otra cosa es verse más o menos frente a la cámara cómo uno sale y Luis, o sea, bien, hubo química, bien. Bien, 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 sí, yo he repasado por lo menos los bloques que están subidos ya en el canal de YouTube de TVC5, algunos ya publicados en la página de la radio, seguiremos publicando, tampoco todos juntos, ¿no? Claro, claro. Lleguemos al fin de semana contando que tuvimos 16 horas en vivo, mis queridos amigos, y muy bien, se lo ha visto muy bien, muy seguro, con mucho contenido, el saco de bronchico un poco grande. Sí, eso también estaba mirando de qué, pero fuera de eso estuvo muy bien. Bueno, ¿se sintió cómodo? Sí. Sí, 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 acá ya estoy en casa. Bien, así se habla, así se habla. Bueno, Jorge, ya pasaron las PASO, digo, ¿dejaron algo o ya los temas son otros? No, todavía esta semanita más vamos a estar hablando de PASO, de lo que dejaron los números, de los candidatos. Pienso que la próxima semana nos relajamos un poco, viene el fin de semana largo. Sí. Recordemos que este es uno de los fines de semana móviles que se tienen dentro de la agenda que se hizo a nivel nacional, donde ya no hay los puentes. Exactamente. Pero sí se recorren al día lunes, el de mañana jueves, por el tema del homenaje al libertador José de San Martín, se recorre directamente al día lunes. Entonces tenemos un fin de semana largo, mañana hay el homenaje a las 15 horas, se estuvo limpiando los arreglos que se están haciendo en el boulevard, una primera fase que se estaría culminando para hacer todo el acto cívico y todo lo protocolar, ¿no? Lo vi ayer a la noche que fui a negocio gastronómico de un amigo. ¿Y qué tal? A cenar con el resto de mis amigos. Muy lindo está quedando, o sea, obviamente se nota que todavía le falta, por supuesto, pero, ¿sabe qué me imaginé yo? Cuando esté culminada el hecho de la iluminación que todavía le falta, va a quedar muy pero muy lindo, muy vistoso, y te da un panorama un poquito más amplio de toda esa zona del Mar de Ajo. Sí, sí, y con los trabajos también que se van a hacer en la bajada hacia la playa para poner un letrero similar, la oficina de turismo, si vieron lo que se tiene acá en San Bernardo, ¿no? Con esas letras que todo el mundo se quiere sacar. La foto es que se ve tan lindo cuando uno viene caminando, bajando por la avenida San Bernardo. Precioso. Tiene la bajada ahí, tiene la costa de fondo y tiene el mar de fondo, es una postal hermosa. Bueno, creo que en algún momento lo habían manifestado que también era esa idea, ¿no? La marca, el hecho de tener eso ahí. ¿Quién no se saca fotos en ese lugar? En verano es increíble la cantidad de gente. No, y en invierno también. Yo cuando me iba en el auto antes de ayer, pasaba por ahí y había gente, a pesar del frío, sacándose fotos ahí. Sí, no, que queda muy bonito. Y a la mañana, cuando es un día así medio soleadito como hoy, ese partido de la costa es hermoso, ¿ok? Descubrimos nada, así que para qué seguir con lo mismo. No, pero hay que hacer, hay que hacer. Para que la gente tome conciencia, porque a veces es tanta la cotidianidad que uno no valora estas cosas tan lindas que se tienen a mano, ¿no? Sin lugar a dudas. Bueno, Mar de Ajo va a tener su logo igual, al que está también, en Santa Tresita, San Bernardo. Y en la entrada de las Toninas. Y en la entrada de las Toninas, es cierto. Bueno, eso, en cuanto a obras, también ya que estamos con el tema obras, es resaltar de que se empezó a levantar el espacio multicultural de Santa Tresita, fuera de los trabajos que están haciendo igual en un paseo costanero similar al que se hace en Mar de Ajo, pero me parece muy importante resaltar esto de que se empezó a levantar este espacio multicultural, que esperemos que un poquito más de un año, que es lo que se calcula que va a estar listo, que es casi, un poquito, no va a ser el doble, pero son 3.200 metros, el de Mar de Ajo, que es grande, tiene 1.800 metros, el otro son 3.200, así que es bastante, va a ser muy grande. Es un suelo, además, ¿no? Va a tener aquel, la primera escalera mecánica del Partido de la Costa. Sí, va a tener un montón de facilidades y un montón de ambientes, y la idea que tiene que ver con esto que se habla tanto ahora en la campaña de Cristian Cardoso como desde la gestión municipal, del tema cultural que sea como uno de los pilares de la gestión, ¿no? Así es. Bueno, bienvenido sea. Espacio para manifestar cultura, siempre tiene que ser bienvenido. Bueno, vamos a hablar ahora sí de las Paz, un poco haciendo eco de lo que hablábamos el día lunes en la otra columna. Recordemos que soy el hombre de las otras columnas. De las miles de columnas. Yo también tengo tres pilares, el de lunes, el de miércoles y el del viernes. Y además que tenemos un Jorge diferente en cada jornada. El de lunes es más serio, el del miércoles ya está más flojito y el del viernes es... Pepe, Pepe, Pepe. Viva la Pepa. Bueno, en el tema de las Paz, recordemos que quedaron siete listas en carrera. Sí. Unidad Ciudadana con Cristian Cardoso, que fue la lista más votada. Esto quiero hacer un poco de énfasis porque depende mucho de las lecturas que se hagan y cada candidato y cada frente va a ser la lectura que vea más conveniente rumbo al escenario que se tiene hacia octubre. Pero sí fue la lista más votada. La alianza más votada fue la de Cambiemos con cuatro listas, que tuvo el 39,2% de los votos. Y después el resto de las listas está Gabriela Di Francesco, está Marcelo Divito, que ahí no hubo interna, pero hubo externa. Y le traccionó votos hacia afuera. Quedó en cuarto puesto Divito, que lo vemos en... Que lo veo acá en pantalla. ¿Está en pantalla? Ah, claro, mire, ahí está en TVC5. Sí, que estuvo en TVC5. Después está Miguel Arenas, con el frente de izquierda. Pablo López. Ay, me estoy olvidando de Martín Postis también, que quedó detrás de Marcelo Divito, con cuatro puntos algo por ciento. Y también está en carrera. Ayer justamente, y eso es lo que quería resaltar, se tuvo una nota que... Un raíz, digamos, de candidatos. Sí, sí, que se habló con todos, con los siete que quedaron en carrera, sobre sus impresiones, y qué habían hecho el día siguiente de las elecciones. Sí. De Marcelo Divito, que lo tengo en pantalla, bueno. Fue una de las más llamativas, de que se tomó un whiskycito al llegar... Está bien, va a relajar un poco. Relajar un poco, un matecito en la casa. Y dijo, sentí como que me gané el loto. Ni más ni menos. Así que, que esa fue una de las sensaciones. Después, Gabriela Di Francesco, que estuvo el lunes acá en la primera mañana, pero ayer, mediante comunicación telefónica, decía de que, bueno, se dedicó a estar el día lunes en los medios de comunicación y también a limpiar su casa. Habló de la primera votación de su hija. Dijo que su hija le pidió que no la acompañe porque no quería que haya cámaras, entonces fue con el padre. Y que llevó la boleta de la casa, pero no porque ella le dio la boleta, sino porque la hija quiso, pero iba a cortar boleta. Ojo, que cortaba boleta. Es cierto. Bueno, no fue el único candidato ahora, o la única candidata que dijo eso. ¿Marco García le dijo algo similar? Marco García dijo que su hija votó por él y que votó por Nicolás del Caño. Así que no sé. También hubo otro corte boleta y parece que tuvo igual alguna pelea con la hija. No sé bien por qué fue el tema. Bien. Bueno, está bien. Es el deber cívico de cada uno, lo ejerce como quiere. Sí, está bueno, pero también queda un poco como... Es raro. Sí, sí, sí. Es particular. Así que, bueno, y se estuvo compartiendo las palabras de todos los candidatos, haciendo eco en Cristian Cardoso y Marcos Cotoco García, que es como... No vamos a decir que es una elección a intendente, porque es a concejales y eso hay que poner en claro, pero da esa sensación de un mano a mano que podría ser una elección a intendentes el 2019. Si no, no se sabe, es una especulación mera, pero podría ser unos candidatos similares a los que se tendrían en el 2019. Está desde lejos, es lejos. Uno es seguro candidato, ya lo dijo. Uno siempre lo dice. García ya blanqueó que quiere ser intendente y va a ser candidato en el 2019. O sea, eso está... Y Cristian Cardoso, cuando Carlos Obrón le hizo la consulta, dijo que no hay que ser apresurados y hay que enfocarse en esa elección, pero tampoco negó nada. Entonces, es posible que tengamos un escenario de dos posibles candidatos e intendentes en este mano a mano después del escenario que dejó los resultados de las PASO, ¿no? Claro, como mínimo candidatiables de ahí en adelante. Sí, después es especulación nuestra en los medios de comunicación y de todos, pero hay que ver y hay que poner el foco en eso. ¿Qué hacen también los otros partidos? ¿Qué pasa con Interna de Cambiemos, de estas cuatro listas? ¿Qué tanto voto se queda en la lista o no? ¿Cómo es la relación con los otros candidatos? Marcos García también al aire decía, los estoy esperando a los otros tres precandidatos que me llamen. Todavía no me ha llamado. El primero que me llame será bienvenido. Eso es lo que decía ayer en la intervención que tuvo con Carlos Brom. Y bueno, hay que ver qué pasa de eso y cómo queda esa relación y qué tanto de esos votos se afianzan o no rumbo a octubre. Hay que recordar que fue una de las votaciones con mayor ausentismo. Solamente cerca del 68% del padrón asistió. No llegamos a superar el 70% que parecía que iba a caminar. Que parecía. Parecía que entonces hay como 10.000 votos que podrían ir a votar en octubre que no han ido ahora. Y hay que ver qué pasa con esos 10.000 votos, ¿no? Si logran primero que se aumente la participación y segundo, hacia qué lado se van. Bien, veremos. Falta. Eso, sí, falta mucho. Es un camino largo. Y bueno, esta semanita más, como les íbamos a estar hablando, la otra semana yo pienso que un poquito se va, nos vamos a relajar el tema de elecciones, de candidatos, pensando en el fin de semana largo. Y después agarrate cuando venga septiembre. Y bueno, otra vez nos subimos al caballo y seguimos hasta octubre. Bueno, en el tema de las PASO a nivel nacional, el día de hoy empezó la, bueno, en la provincia en todo caso, empezó ya el conteo oficial esta mañana con cerca de 400 fiscales. En medio de toda esta polémica, ¿no? Por el tema de que se detuvo el conteo de votos al 95%, de que tocaba en los distritos donde se piensa de que el Cristina Unidad Ciudadana podría tener mayor apoyo, que es la matanza donde ha tenido históricamente mayor apoyo. Entonces hay un montón de susceptibilidades. Y también el tema de, en las declaraciones de la gobernadora María Eugenia Vidal, de que el voto electrónico, que es lo que hablábamos, de poner en agenda esto de que sí hubiese habido el voto electrónico, hubiese pasado esto de la lentitud en la carga de los datos, ¿no? Sí, bueno, como lavándose las manos la gobernadora, ¿no? No tiene que ver una cosa con la otra. Hay que marcar una particularidad. La gran diferencia entre el conteo del 2015, el escrutinio del 2015, y este, el 2015 fue muy lento también. Sí, sí, fue muy lento. Imagínense que uno más o menos se acostó, tipo, 12 de la noche en el balotaje, hablo. Y había una diferencia de cuánto, 8 puntos, 7 puntos. Era muy, muy grande. Sí, entre Mauricio Macri y Anel Scioli. Te levantaste el otro día y había dos puntos. Vamos a redondear en dos puntos. Bueno, en aquel momento fue lento, pero constante. Sí. Esta es la particularidad, la diferencia con este escrutinio, que fue lento y de repente se frenó. Se frenó ahí. Bueno, hay que ver qué pasa con eso, cerca de 160.000 votos, creo que quedaban por contar, cuando la diferencia era solamente 6.000 entre uno y otro. Y bueno, también el candidato oficialista, Esteban Bullrich, declaró de que puede ser que quedemos unos votos abajo. Así que como dejó abierta la puerta de que verdaderamente sí perdieron esta elección. Más allá de que no se decide nada, pero sí se decide quedar como bien parado rumbo a la elección de octubre. ¿Le puedo sumar una cosita? Súmeme lo que usted quiere. Nos pasa nuestra compañera Valeria Gelso. A ver, esperé que iba lenta la cosa, ¿no? Tiene que ver con mesas de Villa Gesell. Información que está en radioinfo.com.ar. El amigo Raúl Cabral labura ahí, si no me equivoco. Sí, que también estuvo haciendo algún móvil para la cobertura en extenso que hicimos el día domingo. Bueno, hay un par de mesas, un par de mesas, donde difieren los telegramas. ¿Se entiende lo que quiero decir? Bueno, lo que está pasando básicamente en algunos lugares, también se denunció en otro municipio de la provincia de Buenos Aires, que en este momento no recuerdo cuál, como errores de carga, que esa mesa, por ejemplo, tenía 53 votos para Unidad Ciudadana y en el telegrama figura con cero. Ah, bueno. Si esto se confirma, a ver, están los telegramas. Yo no creo que nadie truche los telegramas, digo, para ponerlo en redes sociales o en una página web. Si esto se confirma, estamos hablando ya de algo un poquito más preocupante, que se ponga lento un escrutinio. Me parece a mí, ¿no? Si empieza a haber volumen de este tipo de noticias, con mesas acá, allá, sueltas en toda la provincia de Buenos Aires, donde los telegramas dicen una cosa, las urnas decían una cosa y los telegramas dicen otra, estamos hablando de algo que es patético. Esperemos que no sea cierto. Sí, el tema es ese también, ¿no? El tema del trabajo para tratar de darle transparencia a las elecciones y evitar ese tipo de susceptibilidades, ¿no? De que esperemos que no sea otra cosa, justamente. Esperemos que sea simple una susceptibilidad, un error humano que no faltan, que puede pasar, pero que no sea algo a mayor, que se vayan sumando denuncias o irregularidades de este tipo, ¿no? En el conteo ya final que tendríamos que tener en las próximas 48 horas, creo, pues en esta semana. Arrancó ayer el nacional y hoy el provincial, y creo que tiene aproximadamente 10 días, reunimos en 10 días, un poquito más de una semana, según lo escuché ayer en un canal de noticias. Así que bueno, tenemos que esperar en este tema de las pasas. Bueno, eso sería un poco en cuanto al tema elecciones. Sí, me promete que la semana que viene hablamos de otra cosa. Le prometo que la semana que viene hablamos, lo llevamos por arriba en la agenda, si hay algún tema, seguro que va a haber algo colado. Sí, por supuesto. Pero no va a ser lo central de la agenda. Es que en la rosca del clima electoral sigue ahí, eso es lo que tiene. Sí, y además que están con recuento de datos, hay un montón de declaraciones, de idas y venidas, entonces. Claro, tal cual. Claro, por eso digo, y además hay que tener en cuenta lo siguiente. Hay que prestarle atención a lo que ha dicho la gente. Usted lo vio el video, sí, en TVC5 el día después de las PASO. Sí, sí, lo vi, también está colgado en nuestras páginas, en diario hicimos igual una nota sobre eso. Por eso hago la diferencia, ¿no? Entre el clima de la rosca y la gente. Había gente que dice, sí, fui a votar. Poco más decían, me chupo un huevo. Sí, fue. La decían, acá. Sí, había gente que no sabía que había votado. O sea, cuáles eran los cargos que había votado. Nosotros, repetimos, nosotros que estábamos metidos acá, sí sabemos, pero es por eso, es por el trabajo diario. Pero cuando estás en otra cosa, te interesa poco, ¿no? Claro. Totalmente. Bueno, ¿qué tenemos más? Y para finalizar el tema del día, el allanamiento que hubo en Santa Teresita anoche, un arsenal de armas, creo que cerca de 60 armas. Sí, exactamente 60. Se secuestraron a un vecino de la zona. La averiguación es que se alquilaban estas armas a otras personas para delinquir. Y fue un gran operativo que se montó para arrestar a esa persona, en todo caso, en su domicilio. Y bueno, está en investigación el tema. Él arguye que era coleccionista de armas, según lo que dijo Oscar Ronconi en declaraciones ahora al mediodía. Pero bueno, eso se... Por la gran cantidad, solamente creo que 20 tenían registro, el resto no, y estaban averiguando si alguna tenía... Pedido de captura. Sí, exactamente. Bueno, se sospecha que varias. Así que será a medida que pase el tiempo. Y además, lo que marcábamos en la nota con Oscar Ronconi, el hecho de que esto va a determinar en algún momento en la investigación que se abra la cosa y te vaya llevando también a otras personas que están involucradas en otras cuestiones. No solamente el que le da el arma, sino el que la posee luego para ser macana después. ¿Se entiende? Claro, y además de que no solamente había explosivos que tuvieron que detonarlos para evitar algún accidente o alguna cosa. O sea, había... Realmente estaba armadísimo. Sí, sí. No parecían Santa Teresita, ¿no? Digo, uno... Si nada, en la costa. Bueno. Había un muchacho... Y seguro que estamos en los medios nacionales. Es costero. Es un tipo de acá de Santa Teresita. ¿No hay una particularidad? Bueno, lo seguiremos desarrollando a medida que pasen los días. ¿Algo más, querido amigo? No, con eso cerramos la agenda de hoy. El señor Jorge Salomón y la agenda de noticias desde nuestros sitios. ¿Lo quiere decirme? Lo digo, lo digo. Dígalo. Emerea noticias.com.ar Diario noticiasweb.com.ar Radio noticiasweb.com.ar Para los que no tenían fe que se iba a acordar de todo. Gracias, Jorge. No de nada, digo. El mediodía de la noventa y nueve con Diego Torchetti. Lunes a viernes de once a catorce. Radio noticias.